pues bueno gente es un nuevo vídeo yo soy jesse de chicos este vídeo diferente ya que tenemos la versión de miui 12 para el redmi note 9s acaba de llegar ya vamos a descargar la vamos a ver que trae esta nueva alteración tenemos un nuevo centro de control dice el nuevo deslice hacia abajo de la esquina superior izquierda para abrir la barra de notificaciones de la esquina superior derecha para abrir el centro de control donde una función de un panel de control diferente el mod oscuro hace una optimización mejora en el brillo y color para fondo de pantalla en el modo oscuro sistema sistema tenemos reparar la pantalla inicio se volvía negra y comenzaba a parar después del desbloqueo en algunos casos en la opción de teléfono se repara los elementos de la interfaz de usuario para aceptar llamadas no se muestran en algunos casos la barra de estado de la barra de notificaciones reparar la barra de estado no se muestran correctamente en impresión de colores y un nuevo modo de cámaras bien gente ya tenemos aquí el nuevo miu y 12 para el redmi note 9s saben que si gustan los videos no olviden suscribirse dale like vamos a estar trayendo este contenido si les gusta así que suscríbanse chicos bien vamos a verlo aquí en la parte de ajuste la parte de ajuste tenemos y versión miu y global estable ya vemos miu y 12.0.1.0 aquí la vemos es la última actualización que hay de nuevo ya lo vimos sonante actualizar así que vamos a ver lo que es el panel que al principio no tendría como salir el nuevo panel sin embargo ya lo encontré se van a pantalla ajustes se van a pantalla aquí se aparece donde es que está centro de control y sombra de notificación luego van acá donde dice usar nuevo centro de control aquí ya lo encuentran lo único que tienen que hacer es que con la parte superior si van acá y van acá están las notificaciones como ven de este lado y si bajan del lado derecho aparece el panel de control un centro de control que está bastante bueno se parece un poco al de ios está bastante bueno así aparece el grado de pantalla tengo un problema está allí que no me apareció el grado de la pantalla lo que es añadido ahora sí ok entonces lo que aparecen en menos uno que ya están agregados estos que están casos disponibles que pueden agregar acá como lo ven estos son los que están arriba son que pueden agregar lo que ya están agregados el ahorro batería el bloquear esto lo demás lo dejamos así también vamos a quitar aquí tenemos la ventana importante que mostrar que es para el botón importante lo colocan aquí la ventana flotante la ventana flotante vamos a salir en este caso discos en esta parte con la parte de arriba pueden moverlo pueden desplazarlo donde quieran ahí lo dejan y con la parte de abajo pueden cerrarlo pueden abrir muchas diferentes aplicaciones lo que es 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 que nos volvemos con la ventana flotante no hay una conexión es para que hay que tocar acá con la ventana flotante así que nada chicos, si os gustó el video no olviden dejar su like, suscribirse y nos vemos en un próximo video adiós